Ya estamos en Facebook Live para que nos siga durante el corte, solo tiene que entrar a la cuenta de Facebook Noticieros Televisa después de la pausa, Estados Unidos. Pero antes de irnos, eso de que en el mar la vida es más... Síganos fuera del aire a través de Facebook Live, ya sabes, solo tiene que entrar a la cuenta de Facebook Noticieros Televisa. Hola, ¿cómo están? Buen martes. El martes es un día complicado para mí, fíjate. Dice Toño de Valdez que el martes no tiene personalidad, y sí es cierto, o sea, como que ni arranca la semana, ni ya la va de la mitad, ni ya va... A mí el lunes, o sea, el lunes llego con mucho ánimo, con mucho ponche, el martes yo digo, hijo, y el viernes se ve muy lejos todavía. Yo no sé si eso fue lo que le pasó a los... Diputados y senadores. Diputados y senadores de la Comisión Permanente que simplemente decidieron que no iban a ir a la sesión, eso fue ayer, ¿no? Pues sí, ¿para qué es lunes? San Lunes le llaman por ahí, ¿no? Para... pues para comparecer. Los magistrados anticorrupción llevan dos años tratando de terminar, de conformar este cuerpo del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay una orden judicial que mandata a los senadores y a los diputados para que, por favor, terminen de hacer todo este proceso. Y no fueron a la sesión de la Comisión Permanente. Además es increíble que en un país como este, en un país en el que hace tanta falta que finalmente este organismo esté constituido por todas las de la ley terminado y que empiece a trabajar, pues los senadores y diputados que tenían que presentarse en esta permanente hayan decidido que en San Lunes no se trabaja, hayan hecho esperar a sus compañeros y a los magistrados que iban a comparecer 75 minutos, y no, pues ya, por falta de cuórum. A ver si hoy... ¿Cuántos? A ver, vamos a ver, fueron... solo cinco senadores de 15 fueron. Hay que investigar quiénes son para, digo, reconocerlos también, ¿no? Pero puse su chamba. No se nos vaya a pegar y llegues mañana y estén las luces apagadas. Hay que llegar. Hay que llegar a chambear de preferencia, sea cual sea su trabajo. Oye, el otro asunto que vamos a platicar al ratito es el tema del robo de celulares, que la procuradora de la Ciudad de México dice va en aumento y un poco los consumidores pues están a la buena de Dios sin poder bloquear sus celulares. Mira, hay cifras espeluznantes, hay todos los días aproximadamente en la Ciudad de México 80 denuncias de robo de celular, pero no, la cifra negra que las autoridades tienen es de más de 2.000 o entre 1.900 y 2.100 celulares robados. Entonces, está muy bien que se implementen estas nuevas medidas de las cuales ya estaremos platicando para que los usuarios puedan bloquear el celular, para evitar que se vendan en el mercado negro, pero también todos sabemos dónde venden los celulares robados y ahí siguen a plena luz del día estos tianguis y estas plazas operando como si fueran legales. Y otra cosa que yo platicaba ayer con las autoridades es, bueno, la cifra negra existe, porque cuando tú vas a reportar que te robaron el celular, si no compruebas que fue con violencia, que te maltrataron, que te dañaron, pues literalmente te tratan como, ay señorita, por favor, hay cosas más importantes. No sea ridícula. Sí, no sea ridícula. Y sí, efectivamente hay personas que van a denunciar delitos mucho más graves, pero tiene que haber la división y la especialización necesaria en los ministerios públicos para que cuando uno llegue a denunciar esto. Se toma en cuenta. Y otra cosa también, que es la otra cara de la moneda de todos estos fenómenos delictivos, pues es quien compra los celulares robados, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una responsabilidad de la sociedad de decir, pues no, yo no compro, así como yo no compro huachicol, yo no compro celulares robados, yo no doy mordida. Y es difícil, pero hay que hablar de eso también. Es un tema como de las cosas, las refacciones de los coches robadas, que hubo agencias de coches que en un momento cuando incrementó muchísimo el robo de estas, pues dijeron, ¿sabes qué? Si te falta un espejo, te lo vamos a regalar. Entonces, así es. Sí, evitaron que la gente fuera al mercado negro. Bueno, vamos a regresar con ese tema y con otros temas más. Todo el asunto de las amenazas a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, potencial redadas masivas, todo un tema. Vamos al aire en un ratito, ojalá nos puedan acompañar.